En San Mateo, Río Hondo, llegó a Ioxi, antes de que se llamara Río Hondo, que significa río de arena, o sea, nos platican los pobladores de este lugar que abajo pasa o pasa un río de arena muy importante. Este camino tiene 4 kilómetros, 180 metros, se construyó también en dos etapas entre el año pasado y este año, y tuvieron aquí alrededor de siete cuadrillas donde había también participación de mujeres, importantemente. Les tocó, además de pandemia, temporada de lluvias, pero finalmente se terminó como se había comprometido. Y decir que es el último camino de este año, con lo cual se terminan los 33, no nos significaría mucho si no se suma este a los otros 57 que se han venido trabajando del año pasado acá. En dos años llevamos 58 caminos, y estos 58 caminos simbolizan alrededor de 950 kilómetros, que para ponerlo en contexto, en distancia equivaldría de la Ciudad de México, pasando por Oaxaca a Huatulco y regreso a Oaxaca. O sea, esto es lo que significa, más soberos, lo que se ha venido construyendo en estos últimos dos años. En estos dos años hemos aprendido nosotros de las comunidades y hemos tratado de transmitir algo a las comunidades. Y lo que hemos aprendido de las comunidades es esa voluntad, esa tenacidad y esa convicción y compromiso de trabajar por un camino, como decía una señora en alguna gira que hicimos, es para mis hijos y los hijos de mis hijos. Entonces, con esto se cumplen ya los 33 caminos de este año, los 58 de los últimos dos años y los 950 kilómetros que hasta este momento llevamos, señor presidente. Encantado, señor. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del presidium, realizarán el corte de listón inaugural del Camino Rural de San Mateo Riondo. Gracias. En estos tiempos difíciles, señor presidente, en los tiempos de pandemia que tuvimos que encerrarnos en la comunidad, teníamos este gran programa, se reactivó la economía durante este periodo, se trabajó, las familias obtuvieron un ingreso, se pudo llevar, tener condiciones buenas para obtener la canasta básica. Durante este periodo también se trabajó en comunidad, señor presidente, se estableció una figura muy bonita que tiene nuestro estado de Oaxaca, que es el Tequio. Es un programa muy bueno, porque el recurso, históricamente o afortunadamente, ha llegado directamente al pueblo, al comité de obra, y ahí está el resultado, señor presidente. Creo que hemos cumplido, como pueblo de San Mateo Riondo, en el tema de transparencia, en el tema del manejo del recurso. Le informo, señor presidente, en esta obra tenemos un ahorro de 563 mil pesos, que el comité de obra ha implementado otras acciones en nuestra comunidad. Se han construido 450 metros de andador en la comunidad para darle otra vista. También en los próximos días se va a establecer la construcción de un arco de bienvenida en el entronque de la carretera federal. Entonces, como verá usted, señor presidente, fue un excelente trabajo. Quiero agradecerle infinitamente por habernos apoyado. Todo eso quiero agradecerle, señor presidente. También, en próximos días, también se va a iniciar, le informo, la construcción del Banco Bienestar aquí en la cabecera municipal. Por todo eso, creo que él tiene el respaldo del pueblo de San Mateo Riondo. Para seguir con ese trabajo arduo de ver por la transformación de México, esté completamente seguro que lo vamos a respaldar para que se siga trabajando y se pueda llegar ese recurso a los que verdaderamente lo necesitan. Buenas tardes, amigos de San Mateo Riondo. Me da mucho gusto estar de nuevo, como aquí lo mencionó el presidente municipal, Julio César López, celebramos estar aquí. Es un buen dato el que acabamos de escuchar del ingeniero Cedri. Estos caminos que se están haciendo en Oaxaca ya están comunicando a 58 municipios. Es decir, son 58 municipios con estos caminos de concreto hechos por la gente, por las mismas comunidades. Pero el dato más relevante es que si se suma el número de kilómetros de estos 58 caminos, estamos hablando de cerca de mil kilómetros de construcción de caminos. Y él lo explicaba, es como salir de la Ciudad de México, pasar por Oaxaca, llegar a Huatulco y regresar. Esa es la distancia. Eso es lo que se ha hecho en dos años de caminos para comunicar a los pueblos de Oaxaca. Vamos a continuar con este programa hasta cumplir el compromiso de que todas las cabeceras municipales tengan caminos de concreto para comunicarse. Todos los caminos de Oaxaca van a quedar pavimentados y van a ser de concreto de este material de piedra, concreto, bien hechos, de buena calidad. Vamos a seguir aplicando la fórmula que nos permite ayudar a los pueblos. Es una fórmula relativamente sencilla, pero muy eficaz. Consiste en que no haya corrupción y que no haya lujos en el gobierno. No hay necesidad de solicitar créditos, de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas. Además, gracias a que el dinero lo manejó la gente, las autoridades municipales, el comité que se hizo cargo del camino, al que felicitamos, que están aquí con nosotros, comité del camino. Un aplauso para ellos, porque manejaron el presupuesto con honestidad. Ahí está la clave de todo. México tiene muchas riquezas, a pesar de que lo han saqueado por siglos. Todavía tiene muchos recursos naturales, tiene muchas riquezas. El problema era de que imperaba la corrupción. Decía un paisano mío, México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Y ese era el problema. Lo que antes se robaban, les está llegando. Y ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos, el daño que causa la corrupción a las naciones. Ese es el proceso. Sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente, porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado a un presidente como ahora. ¿Cómo es entonces que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo? Pues esa es la explicación, que el pueblo es sensible, consciente y sabe lo que conviene y lo que no conviene. No llegan a entender los conservadores que hay esta transformación, esta revolución de las conciencias en el pueblo de México porque ellos no tomaban en cuenta al pueblo, para ellos el pueblo no existía. La política era, la política era asunto de los políticos, de los de arriba, de la cúpula y no tomaban en cuenta, marginaban al pueblo, lo despreciaban. Cuando la política, la buena política es asunto de todos, no de una cúpula, no de una minoría. Ese es el fenómeno, ese es el cambio que estamos llevando a cabo en nuestro país. Por eso me da mucho gusto pues terminar esta gira aquí en San Mateo, esta gira de tres días por Oaxaca, desde luego que vamos a regresar, vamos a estar visitando siempre Oaxaca. Aquí nos llevamos muy bien, no sólo tenemos el apoyo de la gente, como siempre digo, amor con amor se paga, no sólo estamos identificados con el pueblo de Oaxaca, también con sus autoridades, nos llevamos muy bien con presidentes municipales, con las autoridades de los municipios de usos y costumbres, con todos los presidentes municipales, mujeres, hombres de todos los partidos y también con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, siempre ha trabajado con nosotros de manera coordinada, no tenemos ninguna diferencia, al contrario, sumamos esfuerzos, sumamos voluntades, sumamos recursos y esto siempre pensando en el bien del pueblo, en el bien de Oaxaca, en el bien de la nación. Muchas gracias de todo corazón.